Personalmente diría que este mundo cada vez se vuelve menos solidario. Al parecer quedan ya pocas personas que se interesan en apoyar a alguien que verdaderamente necesita ayuda. Hay algo que quisiera compartir sobre mí. Una de mis pasiones favoritas es viajar, conducir la motocicleta en grandes recorridos, hasta llegar incluso a otros países, y en una de esas travesías me caí con la motocicleta. Pero por suerte fue una caída lenta. No me hizo daño. Asimismo caí en un camino en donde pasaban vehículos cada cierto tiempo. La motocicleta estaba cargada de muchas cosas. Baúl, alforjas medianas pero muy pesadas. Ya de por sí el vehículo pesaba mucho. Levantarla podría ser fácil si retiraba algunas de las maletas, pero era de noche y complicaba un poco la situación. Por lo que pensé, tal vez algún buen samaritano pase y me ayude. Es así que esperé. Pasó un automóvil, luego pasó otro. La gente me miraba y nadie se atrevió a preguntar siquiera, ¿necesitas ayuda? Entonces, simplemente pensé, bueno, tal vez andan tan ocupados en sí mismos que no logran darse cuenta del asunto. Aunque sabía que no era así, porque me miraban e incluso les hice señas. Lo único que logré era nada. No obstante, de lejos pude ver un microbus. Tal vez tenga algo de suerte. Tenía esperanzas. Por cierto, olvidé decir que parte de la motocicleta estaba en el carril donde este tendría que pasar. Entonces, había una oportunidad. Hasta ahora solo pasaron vehículos pequeños. Esperaba que este bus, al ser más grande, logre detenerse, ya que la motocicleta no lo dejaría pasar del todo. Así que el vehículo se acercó e incluso bajó la velocidad. Esperaba que pare, pero no lo hizo. Todas las personas que estaban dentro solo miraron y nadie dijo nada. Por más que les pedí ayuda cuando pasaron. Lo peor de todo fue que aquel bus, por poco y choca la motocicleta, no le importó. Siguió su camino de alguna manera. A nadie le interesó mi problema. Creo que habían unas 20 personas dentro. Mis esperanzas estaban perdidas. No quedaba de otra, pero justo en el momento que estaba a punto de retirar las maletas, vi el reflejo de una luz fuerte. Me volteé para ver qué era. Y ahí estaba una camioneta, enfrente mío. De un lado salió un señor de edad y del otro, un joven. Creo que eran padre e hijo, pero no estoy seguro. Simplemente se acercaron y preguntaron. ¿Te encuentras bien? Fue algo increíble. Esas palabras me hicieron sentir mejor. Mientras se acercaron, yo respondí que sí estaba bien, pero que necesitaba un poco de ayuda. Y juntos, logramos levantar la motocicleta. Sentí un gran alivio de que ahora podía seguir mi camino. Pero esto no terminó así. El señor me dijo, ¿puedes prenderla? Si gustas, podemos llevarla en la camioneta a un lugar más seguro. Afortunadamente, la motocicleta prendió. Y les di las gracias a los dos. Luego se subieron a la camioneta y los vi alejándose. Pasaron cinco años desde entonces. ¿Y saben qué? No logro olvidar ese momento. El alivio, la paz y la esperanza volvieron a mí en ese momento. Como dije en un principio, pude haberla levantado yo solo. Pero eso implicaba quitar todas mis cosas de allí. Tal vez podría ser peligroso, ya que prácticamente me encontraba en medio del camino. Pero bueno, espero que ambos hombres, dondequiera que estén, se encuentren bien. Y no solo a ellos les deseo lo mejor, sino que también a todas esas personas que me ignoraron. Desafortunadamente, no logré captar aquel episodio. Pero es algo que está en mi corazón y en mi mente. Esto es algo que me pasó y te lo cuento ahora. Porque tal vez, vea a alguien que reflexione. Posiblemente algún día, veas a una persona necesitar ayuda. Solo te digo, no lo ignores, por favor. Y personalmente también diría que desde entonces, trato de ayudar a las personas cuando tengo esa oportunidad. Y también apoyar a esos seres de cuatro patas. Bueno, ahora sabes un poco de mí. Sentía que debía compartir esta experiencia con todos ustedes. Sin embargo, esta no es la única historia que te vengo a contar. Hace un tiempo atrás, sucedió algo. Muchos lo llamarían un milagro. Otros, karma. Y otros, simplemente dirían que es una simple casualidad de la vida. Porque las cosas no pasan porque sí. Creo que el mundo te da una oportunidad cuando ayudas a alguien. Todo ocurrió en Queensland, Australia. Una mujer mayor iba conduciendo su automóvil. Todo estaba bien hasta que, lamentablemente, uno de los neumáticos se pinchó en medio de la carretera. Afortunadamente, no perdió el control, pues iba a una velocidad moderada. Ahora yacía a un lado del camino. No tenía idea de cómo iba a llegar a casa. Tenía un neumático extra que normalmente se usaría en estos casos. Pero no tenía las herramientas necesarias. Y aunque las tuviera, no iba a poder tampoco reparar por sí misma el daño. Debido a su edad, le sería muy difícil. Ya que no tendría la fuerza suficiente y los conocimientos siquiera para retirar la llanta desinflada y cambiarla. Mientras que la mujer mayor era ignorada por los automovilistas. Un joven que regresaba a casa del trabajo en su auto viejo por un camino rural. Observó a lo lejos un automóvil al costado de la carretera. Entonces, sabiendo que iba a pasar por allí, redujo un poco la velocidad. Enseguida vio a una anciana sentada detrás del volante. Podía apreciar que estaba muy agitada y molesta. El hombre simplemente no hizo caso y siguió su rumbo. Pero en el camino pensaba en aquella misteriosa mujer. Se preguntaba, ¿y si necesita ayuda? Algo en su interior. Lo hizo pensar mucho en eso. Después de unos segundos, dio la vuelta para ir hacia ella. Por supuesto, la anciana estaba en su automóvil pensando qué hacer. Lamentablemente, su teléfono se había quedado sin batería. Así que pensó que tal vez tendría que caminar. Noxante vio por el espejo retrovisor que un automóvil se estacionaba muy cerca de ella. Un extraño abrió la puerta y salió de allí. Pronto comenzó a acercarse. La mujer en vez de alegrarse, se alarmó. Pues cuando salió por ayuda, nadie paró a socorrerla. Ahora era muy difícil para ella creer que alguien se acercaría solamente para ayudarla. Entonces aquella anciana sintió miedo de aquel extraño. Claro, nunca sabe las intenciones de un desconocido. Más aún estando en un lugar casi desolado. Pensaba. De repente, este se puso en la ventana y saludó. Hola señora. Pronunció el joven quien además preguntó. ¿Se encuentra bien? Disculpe la pregunta, pero es que la vi angustiada. Así que pensé que tal vez podría necesitar ayuda. Esa última palabra sorprendió a la mujer, no obstante. Era lo que necesitaba oír en ese momento. Sabiendo que ella no podría arreglar la rueda por sí misma. La señora pronto describiría brevemente el problema. El joven por fin entendió su preocupación. No se había dado cuenta la primera vez que la vio, que el neumático se había pinchado. Entonces, sin preguntar más, el joven le dijo. Espera un momento, por favor. Fue a su coche. Sacó de allí unas herramientas y le preguntó. ¿Dónde tiene el neumático de reserva, señora? Ella abrió el maletero del coche. El joven lo sacó de allí e hizo lo que era necesario. Comenzó a cambiar la rueda. En un momento, el hombre se lastimó una de sus manos. La anciana se sintió culpable y le dijo. Disculpa, joven. Todo lo que le estoy ocasionando. No se preocupe, señora. Es solo una simple herida. Entonces, cuando el joven terminó de cambiar la rueda. La mujer sintió un gran agradecimiento y alivio. Quería agradecer al chico de alguna manera. Entonces, él vio como ella sacaba un pequeño cuadernillo. Y comenzó a escribir. De repente, la señora rompió una hoja y se la dio. El joven se percató recién de que era un cheque. Con una cifra muy buena. Incluso era un dinero que le hubiera servido mucho. La situación por la que él estaba pasando no era la mejor. Sin embargo, él no quiso recibir nada. Ya que no fue gran cosa. Entonces, le devolvió aquel cheque. Él se negó a aceptar el dinero de la anciana. Y simplemente le dijo que la única forma en que se sentiría pagado. Era que si veía a una persona que necesite ayuda. No duden en apoyar de inmediato. Que ese sería su único pago. Por su noble apoyo hacia la mujer. Recordó Thomas Anderson. El hombre se fue por sí mismo y la anciana lo vio alejándose. Era como un ángel para ella. La verdad es que se sorprendió por sus palabras. Y no pudo recobrar el sentido durante un corto tiempo. Pensando en su ayuda. Después de quedarse afuera por unos minutos. Se subió a su auto. Ya por la tarde condujo hasta un restaurante local. Allí fue recibida por una camarera. Muy agradable y amigable. La llevó a una mesa y le ofreció un menú. Entonces la anciana vio que la chica estaba en los últimos meses de embarazo. Se notaba muy cansada. Y también adolorida. Por su mente pensaba en si la estaba pasando bien. Además era la persona más amable del mundo. La anciana entonces pidió solo limonada. Y se la bebió muy rápido. Inmediatamente aquella mujer mayor. Recordó al joven desconocido. Que la había ayudado en ese día. Pronto ella tuvo una idea. Por lo que le pidió la cuenta a la muchacha. La camarera se la dio. Y la anciana pagó con un billete de 100 dólares. Y mientras la mesera fue a buscar su cambio. La mujer mayor rápidamente salió del café. Se subió al auto y se fue. En la mesa en la que estaba sentada la anciana. La camarera vio una nota que aquella señora había escrito en su propia cuenta. En ella se leía. Una persona amable me ayudó hoy. Ahora yo también te ayudo a ti. Y debajo de aquel papel. La chica encontró otros 400 dólares. Para ella fue un regalo del destino. Y rápidamente recogió la factura. En donde se encontraba aquel mensaje. Para guardarlo como un recuerdo. Tomó el dinero. Y terminó su turno. Al llegar a casa besó a su esposo. Y lo abrazó fuertemente. Él no entendía muy bien lo que había pasado. Entonces la mujer le contó la historia de lo sucedido. Es más. Ella le enseñó la cuenta en donde estaba la nota. Que la mujer mayor había escrito. El hombre se percató también a nombre de quien estaba dicha cuenta. Y es que aparte de la nota que fue escrita. Recordó inmediatamente a la mujer. Que había ayudado hoy. Pues cuando la anciana le entregó el cheque como recompensa. Por haberla ayudado con su auto. Cuando se leía el mismo nombre. Olivia Miller. Aquel hombre no pudo aguantar las lágrimas. Esta es la historia sobre una anciana. Y el nombre de aquel esposo. Era Thomas Anderson. Sin duda un hecho para compartir. La verdad es que este mundo está lleno de sorpresas. Pero esas sorpresas. No aparecen porque sí. Sino que todo tiene un origen. Ojalá que estas historias. Lleguen a tu corazón. Pues ayudar a una persona. Es algo que debemos de hacer siempre. Espero que este video te ha servido. De ser así. No dudes en darnos un pulgar arriba. Comentar. Y compartir. Yo soy Gustavo Valés. Muchísimas gracias por visualizarnos. Por cierto. Te invito a suscribirte a este canal. Si es que aún no lo estás. Y a activar la campanita de notificaciones. Para recibir lo último que subamos. Hasta la próxima.